Podríamos decir buenas noticias, no sé, hasta cierto punto sí, pero desde otro punto de vista no. Por el bien de la ciudadanía no hay buenas noticias bajo ningún punto de vista en la gestión de salud que está llevando adelante la ministra Aguilera. Yo no sé por qué todavía no la acusan constitucionalmente, no sé cuál es la razón por qué no lo hacen. Ahora, pasó lo siguiente, apareció Isquiasiches. Recordarán ustedes que en unos programas, yo les había dicho, oye, ahora podría aparecer Isquiasiches que era buena para criticar al ministro Mañá, al ministro París, y ahora está calladita. Y resulta que parece que Isquiasiches escuchó, no solamente lo mío, sino que de muchas otras personas, e hizo unas declaraciones en un grupo de chat. Y en ese grupo de chat, donde hay miembros del gobierno, miembros del colegio médico actual, Isquiasiches decía que el colegio médico actualmente estaba siendo muy buenachón, muy buenista, que no le criticaban absolutamente nada a este gobierno. Es decir, Isquiasiches se desmarca absolutamente del gobierno, al parecer, y le estaba diciendo que este gobierno, o sea, que el colegio médico actualmente era muy buenito, muy buenista, muy obsecuente. A raíz de esta situación, que se está desarrollando en medio de la crisis sanitaria, y que como todos ustedes saben, mantiene, pero absolutamente colapsados los centros médicos, la ex ministra del interior, si uno se da cuenta, Isquiasiches es ministra del interior, es decir, este gobierno partió así, tocando fondo, raspando la olla absolutamente. Y resulta que esta mujer, Isquiasiches, participó en un chat de WhatsApp, donde participan miembros del colegio médico, y le dijo a estos miembros del colegio médico que no fueran tan obsecuentes, y que apretaran un poco a la administración de Gabriel Boric, por lo que estaba pasando, ¿no es así? Es decir, estamos viendo que ahora, ya el gobierno se empieza a fragmentar absolutamente por dentro, y sabemos que es difícil que este gobierno, bueno, este gobierno va a llegar a tumbos al final de su periodo presidencial, si es que lo hace, si es que antes no se mete el Congreso Nacional, y el Senado lo declara, no sé, inconstitucional, etcétera, etcétera, pueden pasar muchas cosas. Pero, lo lamentable, que van a ser cuatro años de retroceso, aún más, recuerden que tuvimos el retroceso, en primer lugar, del octubrismo, que antes de la crisis de salud mundial, ya nos afectó y nos disminuyó la capacidad productiva de nuestro país, el octubrismo, del cual formaron parte, por lo menos, simpaticonamente, toda la gente esta que está en el gobierno. Bueno, y posteriormente vino la crisis sanitaria. Bueno, entonces, si nosotros consideramos que ya se está empezando a fragmentar, están empezando a salir voces importantes para este gobierno, no para nosotros, como Iskia Siche, recuerdan ustedes cuando Boric la recibió así casi como una estrella, como una rockstar, le levantaba la mano, y toda la gente la aplaudía. Ahora, esa mano ya no se la están levantando, Iskia Siche, y tampoco está toda esa gente que aplaudía. Porque, como todos ustedes saben, ahora encontrar a alguien que haya votado por Boric es muy difícil. Ahora todos se lavan las manos, nadie votó por Boric, sin embargo, nos dejaron a este cacho metido como presidente de la República, y vamos a tener que soportarlo por cuatro años. Cuatro años de retroceso. Cuando Chile, cuando nuestro país necesita avanzar, convertirse en un líder en la región, vamos a tener cuatro años de retroceso con este gobierno que está ocupando, este gobierno de ocupas allá en la moneda. Y más encima, esto le molestó a la ministra Aguilera, que a esta altura, ministra Aguilera, usted debería estar calladita, porque salió el subsecretario de Raúl, pero esto es producto que la oposición, a mi juicio, no está cumpliendo su papel, y no lo está acusando constitucionalmente a usted, porque finalmente a Raúl no se mandaba solo, no es así. Y usted es la jefa, o la jefe, vuelvo a insistir, del Ministerio de Salud. Y ella dice, yo no soy quien para juzgar, buenista, esta gente que tiene miedo de hablar fuerte, no es así, pero cada uno dueño de lo que dice y tendrá que asumir las consecuencias. A ver, mira, señora Jimena Aguilera, más que de sus palabras, usted es responsable de su mala, de su pésima gestión. Debido a esa pésima gestión, partieron niños pequeños de este mundo, niños absolutamente inocentes. Y fíjese que en esta pasada, y aunque me parezca increíble decir, pero en esta pasada estoy con Izquierda Sitches. Y por lo siguiente, amigo, no se horrorizan todavía ustedes, tampoco es el que le pasó a Patriota, no, no. No es la parte ideológica, sino que específicamente es lo que dice. Dice, instó al colegio médico a no ser obsecuente y apretar a la administración de Boris. En ese aspecto, yo considero que son las palabras más afortunadas que ha tenido Izquierda Sitches. Probablemente en su carrera política de dar, no sé, entrevistas o reportajes o aparecer en los medios de comunicación. Porque efectivamente, este colegio médico, cuando estaba Izquierda Sitches a la cabeza y cuando estaba el presidente Piñera, lo apretaban, lo molestaban, molestaban al ministro Mañá, al doctor París y ahora están tranquilitos. Y entonces, lo que dice Izquierda Sitches, es verdad, pónganse los pantalones ustedes también, pues señores médicos del colegio médico. O porque hay un presidente que es del gusto y de la ideología de todos ustedes, van a dejar abandonada la población, van a dejar abandonada la ciudadanía. Pónganse tan críticos como eran con Piñera. Y eran críticos con Piñera, siendo que Piñera tenía profesionales que eran mucho, pero largamente más capacitados que estos ineptos que hay ahora en los diferentes cargos públicos. Bueno amigos, nos estamos viendo. Antes de despedirme, los invito nuevamente a suscribirse al canal, al segundo canal, que se llama Mi Voz. Necesitamos crecer en ese canal también, y también los invito a seguirme en Twitter, por ahí abajo aparece el link. Nos estamos viendo. ¡Gracias!